Para un servicio, ¿ustedes tienen domicilio? Sí, claro. ¿Para dónde sería? Aquí mismo, aquí mismo en Cartagena. Ustedes venden coronas, me imagino, ¿no? Corona para funeral. Ah, sí, claro, tenemos todo tipo de coronas. Yo necesito una corona. Tenemos de 350 mil pesos hasta 350 mil pesos. La de 350, es grande, ¿no? Es grande. Sí, es grande y viene incluido ahí mismo el servicio de transporte y la cinta. La cinta puede decir lo que usted quiera decir al fallecido. En la cinta yo puedo poner un mensaje. Sí, claramente. De condolencias, a la familia y todo eso. Bueno, listo. Entonces, por favor, anota la dirección donde vas a mandar. Quiero que lo envíes a una casa. No a la funeraria, sino a una casa, por favor. ¿A una casa? Sí, señora. ¿Puedes anotar la dirección? Sí, bueno, enseguida voy a anotarla aquí. Dígame la dirección, por favor. Torre... Sí. Bloque... Apartamento... Ok. Y quiero que pongas en la cinta el siguiente mensaje, por favor. Sí, dígame. Eso te pasó por sapo. ¿Cómo? No se encarga de eso. Sí que usted tiene... Usted es el que tiene que entender. Todo no se maneja con plata. Relájese. No, no, no. Hermano, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes con quién estás hablando. Usted se imagina cuando llegue el mensajero de nosotros a entregar esto en ese apartamento. Pero tú eres bruto. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Pero, por ejemplo, le pueden caer a golpe al pobre... Al pobre proliferado. Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo ni mío. El que me va a levantar palo es a él, no a ti ni a mí. Entonces ya, mándalo y listo. Se acabó. Pues no, fíjate que no lo voy a mandar. Y ya, se acabó. Ah, me vas a coger entonces. Te vas a poner, chacho. No, no, pero que usted me tiene que llamar más y hablarme así. Usted no sabe quién soy yo tampoco. No, es que tú, tú lo que eres es un simple, un simple, un simple trabajador. A ti te pagan, así que cumple órdenes. Te estoy diciendo que lleve la corona. Se va a calmar porque yo no tengo por qué aguantarme por tener a hablar. Ah, me estás colgando. ¿Cogiste miedo? Floritería de la... Son dos coronas que necesito. La de ese señor y la tuya ahora. O sea, vamos a calmar. No, ah... Está cagada, está cagada. Mire, yo simplemente soy un trabajador de una floristería. Por favor, señor, usted tampoco puede venir aquí a uno a amenazarlo porque usted no sabe todas las necesidades que uno tiene. ¡Entonces manda la corona! Sí, sí, lo que pasa aquí es que usted tiene miedo de mandar la corona para allá porque usted no tiene los pantalones para ir a hacer sacarse a usted. ¿Usted mismo no le dice usted? ¡Ay, vas a llorar! ¡Ay, vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! No, pero es que usted tiene que calmarse porque es que yo no tengo ningún problema. ¡Vas a llorar! Bueno, llora, 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 que va para allá la corona, oíste. Eso te pasa por sapo, por vendedor sapo. Ningún, ningún sapo, ningún sapo, porque tú no te pones y me respetas. ¡No seas bruto! ¡No me voy a mandar una mon***** ya! ¡Pérate, ay, mi hermano! ¡Oh, oh, qué pica! Florita, ya c***, ya buenas tardes. Oye, c***, ¿me vas a vender una corona? Te dije que no, y no es no, y punto. Mira, ¿me vas a vender una corona? Yo te voy a vender una mon***** ya, no más, chao. ¡Payaso, no me cuelgue! ¡Ah, me estás colgando! ¡Pérate ahí! ¡Oh, qué pica! Florita, ya buenas tardes. ¿Me vas a vender una corona? ¡No voy a venderte nada, mira, pero tú no entiendes! ¡Tú me entiendes! Mira, a mí no me interesa, a mí no me interesa si estás c***, no. A mí me vende la corona, mi hermano, porque tú no sabes quién soy yo. Yo no entiendo nada. Yo, 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 yo. Yo, 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 que atentro en el yo, 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 yo. Ven, mi hermano, tú no sabes con quién te estás metiendo. Manda la corona. No, yo quiero que darte, vale, que no me interesa, usted no es nadie, usted no es nadie aquí. ¡No la vas a mandar entonces, sí, chacho! Usted verá lo que hace, pero a mí no me llame más y no me joda más. Ah, ¿me estás colgando? Florita, sería c***, tarde. la corona te la voy a mandar a tu casa y te la vas a vender a ti por el con todo por matones. Mira, sabes, no, sabes una cosa, mira, sabes, mira, a mí me, a mí me, a mí me, a mí me dejaste hablando solo, espérate ahí, oh, mídica. Florite, ya, buenas tardes. Ah, ahora sí te volviste el chachito, ¿verdad? A mí no me digas tú, vale, que yo no soy, mira, yo no soy, yo no soy tú, vale, yo no ando con caca, vas a mandar la corona, ¿sí o no, mi hermano? ¿Por qué no manda la corona? Porque mira, escúchalo, no se me da la hijueprana, ya, eso es la... Ay, te la voy a mandar entonces a ti a tu casa porque no quisiste... Bueno, mándamela, 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 yo te la voy a mandar y te la metes por el... Mira, es la cinta esa, te la voy a amarrar en el cuello. Y te la envuelve y te la mete a todos los matones que tiene ahí. Tú no sabes con qué te has metido, sapo, mira, bien, tú no sabes con qué te has metido, tú no eres nadie, no eres acaso. Mira, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes quién soy yo. ¿Quién eres tú? Alias, el King. ¿Qué King, ni qué King, ni qué nada? El King del Toro, de Olímpica Estéreo, Cartagena, botaste el chupo. ¿Qué mon... ¿Todo una pega? ¿Qué pega, ni qué pega? No, hombre, pero usted cómo varáce todo uno trabajando aquí honestamente para que ustedes vengan a no bañarle el día. Te cagaste, ¿verdad? ¿Qué vaina? Uno aquí trabajando y con calor y sin agua. Pero dime, no te vayas a... Que no me cagas, ya, te callas. Chao, me voy a trabajar. Botaste el chupo. Caíste. Tú puedes ser la próxima víctima del King. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del King. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo que toco! Porque puedes ser el King. Votando al chupo. En Olímpica Estéreo.